¡Suscríbete al canal! Es una conmemoración a un fanfic similar que le pertenecía a Emmerchicken quien lamentablemente eliminó su canal hace tiempo y para revivir fics como esos, decidí crear un fics similar, con nuevos personajes y poderes, seremos un total de 8 personajes, con sus propios poderes increíbles decididos por ellos, 3 deseos de habilidades con el único límite que ejercen los cuerpos y que deberemos de entrenar arduamente para superarlos, Plus Ultra. Poderes diferentes y pasivas únicas y especiales para el mundo de héroes, pero la característica de este fic, no será el solo ser un titiritero, no, también, una especie de científico especial, creador de armas nuevas y especiales e investigando a los quirks, héroes y villanos, con los reencarnados a su lado con poderes increíbles de cada uno. Mi personaje, será algo más inteligente y frío a la hora de acabar con sus oponentes, sin más, espero que les guste, los personajes, junto con los poderes y personajes de los reencarnados no me perteneceron todos los créditos a sus respectivos creadores, sin más esto es, yo y unos amigos en Boku no Hero. Capítulo 8. Pasando a nuestro lado Midnight se sentaría en su asiento con los demás profesores, mientras Unizuku tímidamente nos saludaba. Para quebrar el silencio, el director tomó la palabra. Este, disculpen jóvenes pero, ¿quiénes son ustedes, además de porque están aquí, es sobre el examen práctico? Nezu no terminaría. Vinimos aquí porque oímos que usted y los demás querían conocernos, no es así. Pregunte al director por todos. Conocerlos, a unos jóvenes, pregunto cementos no entendiendo. Director, ellos son los ocho maestros que el joven presente mencionó, diría Midnight a Nezu quien se sorprendió de sobremanera. Peor no era el único. All Mid igual lo estaría, reconociendo a tres de esos jóvenes, el peli blanco, el peli negro con sombrero de paja y del chico con cola de caballo. Los que humillaron a los héroes, metieron al pelicenizo Bakugo al reformatorio, pero también le hicieron abrir y los ojos de su error. Intento enmendar las cosas con mi gorilla para proponerle ser su sucesor, pero sabía que ahora lo odiaría. Dándoselo a Melissa y entrenándola, quería disculparse con el chico de lo que dijo pero sentía que mejor se alejaba de él y ya ha hecho mucho daño a pesar de ser el símbolo de la paz. A ver a ver, como es eso que ocho mocosos como ustedes, sean los maestros del otro mocoso presente, para esto me hicieron venir, se quejó Endeavor. De verdad que eres una mierda hasta en persona Endeavor, no es sorpresa que nadie te admire, dijo Shun. ¿Qué dijiste maldito mocoso? Endeavor diría molesto pero Aux lo pararía. Jeje, ese chico me agrada, pensó Mirko. Disculpen por eso jóvenes, pero, ¿acaso ustedes son los ocho maestros que entrenaron al joven mi gorilla presente, sus habilidades, poderes que no son dones y en combate, preguntaría Nezu? Así es, mi nombre es Shun, especialidad en maestro de armas, chakra y katana, el de mi lado es Kankuro, el ninja que maneja un poder con su chakra capaz de controlar la arena de hierro y la madera, diría Shun presentándonos. Nosotros le enseñamos a mi gorilla a evadir y atacar con habilidades avanzadas y el uso de armas como el bastón que Izuku usa, dije yo. Yo soy Masaru, el que maneja energía vital con poder de fuego, mi hermano es Jonatan, su poder de energía hace que pueda controlar la tierra, metal hasta lava, con movimientos sincronizados, entrenamos a Izuku a aguante de temperaturas y golpe, diría este. Yo soy Keji y mi compañero es Aze, nosotros, le enseñamos a Izuku el manejo de ataques controlados y a distancia, además de como penetrar las defensas de alguien inamovible, diría Keji. Sin mencionar que le ayudamos a despertar, el Aji de armadura, diría Aze mientras ambos cubrían de color oscuro sus puños derechos. Por último, yo soy Rei, el que con su energía vital, puede invocar espectros con poderes de fantasmas de guerreros del pasado, además del manejo de katana como mi hermano Shun. Yo soy Katao, con su energía vital puedo tener la capacidad de cambiar de forma mediante cierto aparato que nosotros inventamos, diría este sin emoción. Nosotros le enseñamos a usar el Ki, dirían al unísono. Nosotros, representamos los poderes del pasado, diríamos seriamente los ocho. Y ella es Eri-chan, nuestra hermana menor, que a diferencia de nosotros, tiene un don, de su cuernito, diría yo mientras Messi a Eri, quien se escondía entre sus hermanos por los nervios. Ey, pero que buena entrada, diría Present Meek ante la presentación de nosotros, como un acto. Poderes del pasado, ja, pero que clase de broma es esta, son simples críos que muestran sus dones nada más, eso no explica lo que el mozo peliverde hizo, como ustedes lo volvieron así de fuerte, díganmelo ahora, exigió Endeavor. Sigue con las amenazas y me aseguraré de que los próximos 4 segundos restantes te elimine de la faz de la tierra de Jete, diría Endeavor. GRRR, repite lo mocoso, amenazó el héroe. Endeavor, ya basta, exigió Nezu con seriedad, mientras que el héroe número 2 solo maldecía y se cruzaba de brazos. Parece que aquí vinimos a ser más humillados que nada, para su información, los 8 somos Kirkles al 100%, diría Keji, dejando a los presentes con los ojos abiertos. Además de Enshock, al saber que no solo, éramos maestros de la edad de Izuku, sino que también, Kirkles, eso era casi imposible de creer. Espera dices que ustedes a excepción de la pequeña en sus brazos son Kirkles, Nezu diría impactado. Ya esto debe de ser una broma, como ustedes son Kirkles y mostraron sus dones activos, diría Olmigd a los 8. Dones, lo que mostramos recién son variantes de nuestros poderes nada más, diría Shun. Pero un Kirkles no podría hacer lo que ustedes hicieron, como puede corroborar su coartada, diría Cementos. Fácil, si no me equivoco, aquí hay un héroe borrador no es así, eraseread, diría Masaru viendo al maestro vago. MMMM, porque yo, suspiro, bueno, así todos nos quitamos la duda, diría Aizawa frente a nosotros. Bien amigos, activen sus habilidades, diría Jonathan mientras hacia levitar una roca, por mi parte, formaba figuras de arena de hierro, Rey se cubría en electricidad, hace hacia una llamarada de fuego en sus manos, Kenji creaba una barrera pequeña frente a todos, Masaru volvía a su brazo como pironita, Shuns movía a gran velocidad por la habitación y Cátaro se transformaba en diamante, usando poderes. Ante esto, los ojos de Aizawa se volverían rojos activando su don, intentando borrar las, supuestas peculiaridades de los 8. ¿Qué rayos?, diría este sorprendido al ver que los poderes seguían en función sin detenerse. Estando activando su don por más tiempo, no pasaría nada, de hecho los 8 chicos seguían usando sus doeres sin que el don de Aizawa les afectase, solo significaba una cosa. Es verdad, no puedo desactivar esos poderes, por lo tanto, no son dones, diría Ere asereado, frotándose los ojos por la irritación y volviendo a su asiento. De nuevo la sorpresa se haría ante los presentes, nuevos poderes que no son quirks, que sabían si las personas frente suyas fuesen o más. Bien, ahora si creo que sean quirks, esto es increíble, 8 jóvenes que despertaron poderes diferentes a dones pero parecen ser igual de fuertes, a tal grado que volvieron a una persona quirks es alguien con mucho talento, mi cabeza va a explotar, Nezu diría emocionado ante esto. Jóvenes, si esos poderes no son de dones, como los despertaron, pregunto el héroe Snipe, interesado por estas variantes de poder. MMMM, miren, esto se vuelve muy molesto, así que solo les diré esto, nuestras habilidades y poderes provienen de entrenamientos de nuestros antepasados. Como les dije a esos héroes meses atrás, todos ustedes, apuntando a los presentes, al enfocarse en los quirks se olvidaron de la historia de nuestros antepasados y a causa de eso, olvidaron su cultura y las hazañas que nuestros ancestros hacían sin un quirk, artes marciales, el dominio de la energía de nuestros cuerpos, los héroes y guerreros del pasado que grabaron sus victorias con sus acciones y eso lo hicieron sin ningún tipo de poder, solo con su esfuerzo y dedicación lograron grandes maravillas, pero todo eso fue dejado de lado cuando los quirks llegaron y decidieron sepultar el pasado y eso fue su mayor error, recuerden esto aquel que no conoce su pasado, está condenado a repetir de nuevo y no tendrá futuro, diría Shun seriamente. Al escuchar todo eso y más esta frase entendieron que era verdad ya que la llegada de los quirks olvidaron que existieron héroes sin ningún poder como los quirks. Solo miren a Izuku, un kirkles que desbloqueó las energías que todo humano puede despertar, así logrando, con un arma de su estilo de combate, ser alguien sumamente doeroso, y eso que con solo 4 meses de entrenamiento, dije yo. Los presentes de nuevo se sorprendieron, en solo 4 meses, un kirkles habría logrado obtener tal poder, con ayuda de los 8, no podían hacer que se hiciesen sus enemigos. El peor de todos era Olmig, quien no sabía esa información de obtener poder sin kirk, ahora se sentía peor que antes y solo, esperaba el perdón de aquel peliverde. Mocosos, me dirán como despertar esas energías y me enseñarán todas sus técnicas, además de trabajar para mi, ustedes poseyendo esa información es sumamente peligrosa, ordeno en The Award, molestando a los presentes. Mejor callate falso héroe, que sabemos tu corrupción de querer hacerte fuerte para obtener el título del símbolo de la paz, pero créeme, un símbolo como tu, dejaría a Japón en la perdición, diría Rei. ¿Qué? Endeavor grito furioso, activando sus llamas en su cuerpo, pero antes de hacer algo, un senbon se enterraría en su cuelo, sorprendiendo a todos y a Endeavor. Sacándose el objeto del cuello, este caería inconsciente. Ese senbon tenía somnífero en su contenido. Ese bastardo casi me saca de Kisio, un poco más arriba y corto su suministro de aire para que muriese, diría enojado. Wow, oigan, eso era necesario, pregunto a Isawa sorprendido al ver que, derrotaron fácilmente a Endeavor. Aunque querían, no querían incomodar a los jóvenes, por lo que dejaron esta acción pasar como si nada. Parece que venir a este lugar fue un error, siendo molestados, juzgados y demás, parece que ustedes no cambien nunca, diría Shun. Vámonos, diría Kenji. No no no, esperen, disculpen por eso jóvenes, no queríamos, que se sintiesen ofendidos ni nada, diría Neo deteniendo a todos. Bueno, solo quería proponerles que, ustedes ocho entrasen a la UA, como alumnos, sus habilidades y poderes, podrían abrir una nueva etapa en la futura generación con sus conocimientos y griega. Nos negamos, diríamos los ocho en seco, impactando a los presentes. Oigan, peor porque no, que acaso no se dan cuenta de la gran oportunidad que se les da. Pregunto Migny desconcertada. Mocosos no se hagan arrogantes, será mejor que acepten esta oportunidad o no la verán nunca más, dijo Mirko. Sus poderes y variantes, son básicamente un tesoro del pasado, porque rechazar nuestra oferta si usar sus poderes para el bien, pregunto Cementos. Fácil, aunque sea tentadora la oferta, no queremos ser héroes ni menos ayudarlos, porque para que trabajar en una sociedad más corrupta donde el bienro es primero que salvar al inocente, héroes de la actualidad, no son como el pasado, héroes grandes cayeron por culpa de los actuales gobernantes, Lady Nagan es una, dirías una lo que los presentes abrirían los ojos por, oír el nombre de aquella ex heroína. Además, no entrenaremos a cualquier mocoso mimado que diga que será un gran héroe, personas como él, señalando a Izuku, su determinación y que sea aprobado por nosotros les enseñaremos, cualquiera que lo pida y no sea digno, mejor que busque otros maestros, nuestras habilidades, serán transmitidas a personas dignas, terminaría Shun, así todos retirándonos, dejando a los héroes viéndose entre ellos. Parece que no se unirán, diría Cementos. Estos niños, parece que están resentidos con los héroes actuales, lo vi en sus ojos, diría Sniper. No deberíamos arrestarlos por lo de Endavor, preguntó Aux ayudando a un Endavor inconsciente a ponerse de pie. Mejor que no Aux, ir por ellos no es recomendable, ya dejaron muy en claro sus intenciones de que si son molestados, no tienen miedo de responder. Si somos pacientes y les damos su espacio, quizás se nos unan, diría Allmig, viendo que el peliverde se habría ido. Si convengo a esos jóvenes de ayudarme, quizás Melissa mejore con One for All, pensó Allmig, peor antes, debía asegurarse de recibir perdón de parte del peliverde. Senseis, gritaría una voz detrás de nosotros, viendo a Migoriyaku yense a rodillo con la cabeza gacha. Lamento por esa falta de respeto maestros, fue mi culpa que pasarán por esto, diría Izuku firme. Migoriyaku, no te culpamos, no sabías que esto pasaría, diría Masaru. Si viejo, no estamos molestos contigo, diría Kenji. Pero debemos ir a casa, Eri-chan necesita comer, diría Masaru tomando a Eri de su mano. Mañana cuando termines la UA, ven a vernos para seguir entrenando, si no enviarnos un mensaje, diría Jonathan. Ese sí, entendido, muchas gracias Senseis, diría Izuku para luego retirarse a gran velocidad a casa. Le enseñamos bien, diría yo al lado de Masaru. Aunque no llegue a nuestro 25% de poder, es asombroso, diría Kataro, mientras nos íbamos a casa, pero... Una corriente llegaría a Shun y a mi. Deteniéndonos de paso. Shun, ¿sentiste esa energía? Pregunte, porque mi detección de chakra, obtuvo una energía que no era común, casi parecida a la nuestra. Así parece, diría Shun serio. ¿Qué pasa amigos, peligro, acaso, es Vilgax, susurro Jonatan? No amigo, es algo más, diría serio mientras vía a la dirección donde sentía la energía. Shun, diría al lado de mi hermano. No tienes que decir más, diría este, activando su pasiva de presencia, haciendo un escaneo de toda la ciudad de Mosutafu en segundos, encontrando aquella energía, efectivamente, era como la de nosotros. Lo encontré, exclamó Shun. ¿Dónde, diría yo? No entrar a quien, preguntó Kenji sin entender qué pasaba. Será de esa extraña energía que sentí, preguntó Kataro, usando la detección de Ki. También lo sentí, diría Rei. Ya, ¿qué es lo que ocurre, díganme ahora, exigió Masaru. A lo que susurraría en su oído lo que sentimos, abriendo los ojos de la sorpresa. No es posible, diría Masaru. Así Kataro, Rei y Shun le contarían a los demás, excepto a Eri-chan quien no entendía nada. Eri-chan, tus hermanos Keji, Jonatan, Aze y Masaru irán contigo a casa para ver la comida mientras los demás vamos por otras cosas, no te preocupes, volveremos pronto, dije yo. M-M-M-M-M, bueno Kankuro ni-chan, pero podrían traerme una manzana caramelada de vuelta por favor, pidió Eri. Au, claro que si bebé, diría Rei, así los que tenían poderes de sensor se separarían del grupo mientras los otros iban a casa, pensativos si es que lo que sentimos, podría ser verdad. Podría ser que, otra persona como ellos, haya llegado a este mundo. Es por aquí, diría Shun guiando a Rei, Kataro y a mi, usando nuestros poderes de sensor, peor Shun lo tenía más avanzado. No hubiese sido más fácil que a Zeiki viniesen con nosotros, digo, pueden usar aquí de observación, diría Rei. No, es para que acompañen a Rei, además que con nosotros cuatro somos más que suficientes, diría Shun doblando una esquina, llegando a una multitud con policías presentes. Lo que parecía ser, una especie de interrogatorio, que mostraba el banco de Mosutafo, mayormente destruido, con cuatro sujetos totalmente golpeados, y por extraño que sonase, parecían empapados. A ver a ver, me está diciendo que un joven, con chaqueta roja y negra por debajo peli negro de piel bronceada y que parecía llevar unos gogles amarillos, apareció y usó sus poderes de agua, apalizó a los villanos, a oro y dejó en ese estado con facilidad, pregunto un oficial a una persona con traje de gala, siendo el jefe del banco. Así es, no sé quién haya sido, pero salvo a muchas personas de sufrir algún daño, además que redujo a los criminales usando poderosos ataques de agua, diría la persona. MMM, pero aún así, ese joven hizo algo ilegal de usar sus peculiaridades sin licencia, así que lamentablemente, es un criminal en estos momentos, diría el oficial. Al escucharlo, nos sorprenderíamos de eso, alguien con poderes de agua, chaqueta roja, peli negro, se nos hacía sospechoso, ya que, esto nunca pasaba en el anime, debíamos investigar más. ¿Sabe a dónde se fue? Pregunto el oficial serio. MMM, la verdad, solo atravesó las ventanas, no sé cómo pero se volvió agua pura que fácilmente logró atravesar los bordes de las ventanas para escapar, su paladero es desconocido para todos, diría el hombre. Así pasando discretamente por la multitud, los cuatro nos retiraríamos a buscar más pistas de este, posible chico agua. Debe ser él, digo, si dice que tiene broeres de agua, además de aparecer en una escena que nunca pasó del anime, sin dudas es a quien buscamos, susurro rey. Así parece, pero es mejor encontrarlo antes que los héroes y oficiales, si no las cosas se saldrán de control y no quiero apalizar a héroes o villanos hoy, dije yo. Lo mismo digo, diría Shun. Es por aquí, diría Shun mientras volvíamos a correr. Así por varias cuadras adelante, no nos detendríamos hasta hallar el paradero de esta persona. Así, llegando a un callejón, un callejón vacío y muy descuidado. Está aquí, susurro Shun a los demás. Sí, siento su presencia, diría yo. Igualmente, dirían rey y kataros erios, así los cuatro caminando dentro del callejón. Solo, escuchando gotas y más gotas de una tubería vieja. Será mejor que salgas, no tiene sentido esconderte si sentimos tu presencia, dije yo sería viendo los alrededores. Pero no recibiríamos respuesta. Sabemos que eres un reencarnado, como nosotros, no te preocupes, diría kataro. ¿Reencarnados? Preguntaría una voz frente a nosotros, de un charco de agua, empezaba a materializarse, lo que parecía ser una persona, una persona 100% de agua. Al parecer teníamos razón, diría rehiriendo al sujeto, de agua, después, enmenzar a volverse de piel humana, pareciéndose a... Generador Rex, diríamos los cuatro confundidos. MMMM, por sus expresiones y mencionar ese nombre, deben de decir la verdad, la ro, al igual que yo, ustedes también serían reencarnados. Así es, esos son nuestros cuerpos, pero mi nombre no es Tobirama, soy Kankuro, Akasuna no Kankuro, diría presentándome. Mi nombre es Shun Kurono, diría Shun. Yo soy Katarochen, diría el de apariencia de Ben 10. Y mi nombre es Ray Ackerman, diría Ray. Un placer en conocerte, diríamos los cuatro. El chico al ver que no eran amenazas, además que se presentarían, diría su nombre. Mi nombre es Morris Mitsu, es, un placer también, diría el chico ahora conocido como Morris. A ver a ver, Morris, podrías decirnos que deseo pediste al venir a este mundo, además como moriste, bueno si es que quieres contarnos si no entendemos, diría Kataro. Bueno, ya que somos reencarnados en el mismo mundo, les diré, mi muerte fue por una enfermedad terminal donde termina en una especie de purgatorio. Dios me dio la oportunidad de renacer en otro mundo con tres deseos más una pasiva. Mi primer deseo fue tener los poderes Hidroman, un villano de Spiderman, el que es casi similar al hombre de arena pero 100% agua, diría Morris. Ya veo, buen deseo también, así los ataques físicos no te harían nada, diría Ray. El segundo deseo, fue ser un políglota universal, poder hablar cualquier lenguaje, diría este. Buen deseo, los idiomas son una parte importante de todo reencarnado debe de saber, opino que fue un gran deseo, dije yo. Bueno y finalmente, pedí tener la inteligencia de Tails, el amigo de Sony que le rizó y mi pasiva es que sea inmune al veneno como pasiva, diría este. Inteligencia de Tails, vaya, eres igual de inteligente que nosotros para crear tecnología, diría Shun. Eso necesitamos también en este mundo, diría Cátaro. Además de poder probar distinta variedad de venenos sin que tengas consecuencias, pensé. Entonces, díganme, ustedes tienen familia o un lugar donde vivir, porque, bueno, llegue no hace mucho y, Morris no terminaría. Tenemos una casa donde vivimos los ocho, más la pequeña Eri, puedes vivir con nosotros si que ires, diría Cátaro. Muchas gracias, si, necesitaba un lugar donde vivir y comer, y prometo ser de gran ayuda para los inventos y para ustedes, prometió Morris. Un segundo, dieron que salvaron a Eri-chan, pregunto Morris a lo que asentimos. Mientras vamos a casa te platicaremos de todo, además lo que debes de saber de este mundo y las nuevas cosas, diría Shun. MMM, bien, soy todo oídos, diría Morris a lo que todos nos retiraríamos con rumbo a casa, ahora con otro reencarnada barra nuevo hermano a la familia. Bienvenido Ideas Fanfics, o más conocido ahora como Morris. Llegando a casa, pasando en secreto por los héroes, Morris era buscado por salvar a la gente de un robo de banco, para nuestra fortuna los graríamos ocultarlo de todos hasta llega a casa para estar a salvo. Ahí sería presentando por los demás, esa Eri, quien se emocionaba en tener otro hermano mayor. Sin más, las cosas se arreglarían para Morris, otro cuarto en los pisos de abajo para él, buscando camas, hasta para no comprar más, con ayuda de él, crearíamos una clonadora 3D, que copiaba cualquier objeto que se pusiese en su análisis, replicándolo al 100%. Creado por mí transformado en Judy Wright, Shun en Ultra T, Kataro en Materia Gris y con la inteligencia de Morris fue más rápido. Así clonando las cosas como camas, muebles, pero la ropa se la compraría él, mostrando la caja donde se guardaba el dinero, además de decir el secreto que conformábamos una banda de vigilantes, los Akatsukis. Cosa que Morris entendería nuestras razones, además que ahora formaría parte del grupo. Mismo traje de túnicas negras con lupes rojas, además de una máscara del espíritu azul de Avatar. Ese día entrenaríamos con Morris, uniéndose al Team de Chakra, así siendo 3 que manejen esa energía vital, 2 de Ki, 2 de Akis, mientras que los últimos en el Ki y manejo de elementos. Morris se llevaría bien con todos nosotros, además de darnos ideas de más inventos que podíamos hacer. Pero sería más adelante, por el día nuestro entrenamiento fue tranquilo y pasando momentos divertidos con Eric, hasta la cena. Donde Morris se impresionaría de los deliciosos platillos culinarios que preparaba Ray. En lo físico, gracias a Jonathan con su metal y tierra control, crearía mesas, con ayuda de mi arena de hierro para todos, entrenamientos físicos, paz y para mejorar nuestra fuerza sin poderes. Al final, también diríamos sobre Izuku que era nuestro discípulo, pero que no podría venir ya que debía repasar materias en casa. Actualidad, al día siguiente. 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999 y 1000. Ufff, pero que entrenamiento más agotador, diría haciendo pesas con un brazo, sonaría normal, de no ser que fuese una pesa de gran tamaño que al tirarla al suelo generaría un pequeño temblor y un cráter en el asfalto del gimnasio por su peso. Si pero eso es en un brazo, le toca al otro, diría usando ahora flexiones de la misma pesa con el brazo izquierdo. ¿Terminaste Kankuro? Preguntaría Shun, en una colina de rocas, mientras con cuerdas a ambos brazos, este hacía flexiones con dos metales de 6 toneladas cada uno, pero gracia al cacra más su fuerza anterior, ya iba cerca de las 500 flexiones. Noa, extenderíamos más el matio trasero de la casa, creando otro muro donde haríamos un gimnasio, fin de la nota. Si seguimos así, nuestros cuerpos mejoraran, diría Masaru mientras en su pecho, habían cuerdas con muchas pesas por debajo de él, haciendo abdominales. Si, nuestra meta es superarnos, gritaría Jonathan, haciendo flexiones de brazos, con una enorme roca sostenida por sus pies, llevando 607 flexiones. Vamos, que nosotros podemos, diría Rey haciendo lagartijas, con una mochilla llena de arena de hierro más rocas, con sellos de peso, pesando 4 toneladas, llevando 400 flexiones sin parar. A su lado, Kataro hacia el mismo entrenamiento, sudando a Mares por el esfuerzo al igual que los demás, llevando la misma Katira. Hace hacia casi el mismo entrenamiento que Shun, usando sus telarañas para que ganasen resistencia mientras sostenía 4 rocas, soportando un río de lava bajo su pilar de rocas. Morris hacía enormes olas con su poder de hidromán, controlando la supresión y frecuencia, todo mientras el lago ahora era más grande, su zona de entrenamientos. Kenji hacia flexiones de pierna con su barrera, mientras esta estaba llena de rocas con mucho peso. Siendo vistos por una aérea asombrada de la fuerza de cada uno de sus hermanos. Así, 20 minutos de entrenamiento terminarían, dejando las cosas con cuidado en el suelo mientras volvíamos, con los músculos muy dañados y desgarrados. No, puedo, moverme bien, diría sudando. Menos, diría Shun. Te tranquilos hermanos, yo lo arreglo, diría Jonatán, usando su pasiva, dándoles enerías a todos y curando un poco las heridas. Ahora, gracias Jonatán, aunque no sea mucho, de verdad nos curaste de muchas heridas, diría Cátaro. Un placer, pero mejor ir a las cápsulas para recuperarnos mejor, diría Jonatán. Guau, mis fans, son increíblemente fuertes, exclamó una pequeña heridiendo a sus hermanos. Yo también quiero ser fuerte como todos ustedes, quiero quiero, diría Eri saltando. Ja ja ja, pequeña, cuando estás listas, entrenarás como nosotros, eres casi maestra de fuenjutsu como Shun y yo, además que en el futuro cada uno te entrenará para que seas, la más fuerte de todas Eri-chan, diría Ansaro acariciendo su cabeza. Por ahora entrenamientos menores significa más avance Eri, no lo olvides, diría Ray. Aunque Eri asentiría, yendo con sus hermanos a las cámaras de agua, así es, con la ayuda de Morris, crearía un total de 10 cápsulas en un cuarto nuez del laboratorio, donde serviría para las recuperaciones. Así, esas cápsulas de Dragon Ball con el líquido que cura cualquier herida de los personajes de Dragon Ball, la recrearíamos, combinando el agua potable, con otros químicos, hierbas medicinales, más un sistema que mezcle eso en un nuevo líquido, que puede regenerar heridas, curar heridas internas, regenerar partes y órganos, etc. Eri-chan sabía que hacer en estos momentos, con cada uno, vistiéndonos en nuestros cuartos son trajes negros que eran de agua, mientras nos colocábamos las máquinas, con el respiradero. Eri-chan solo, activaría la palanca cuando todos estábamos listos, empezando así a llenarse de agua mientras, un efecto de somnífero nos pegó a todos, cerrando los ojos, cada uno siendo curado de sus heridas por este químico nuevo de la medicina. Burbujas se hacían presentes mientras la máquina mostraba una imagen de cuerpo, con una barra de curación de cada uno. Desde el 0 hasta el 100%. Mientras esto pasaba. En la academia UA, todo pasaría como en el anime, pero Izuku pasaría todas las pruebas como si nada. Desde flexiones, corridas, todo lo pasaría siendo el primero en cada uno, gracias a sus maestros. Llegando a la prueba de pelota, usando sus habilidades de chakra masaki de armadura, sin su bastón, Izuku lograría un porcentaje de mil metros de altura. Cosa que cierto musulmán no aceptó muy bien, atacando por la espalda a Izuku, pero antes de algún movimiento, este lo atacaría con una patada a la cara. Dejándolo casi inconsciente, Izuku ya no se dejaría molestar por sujetos como él, como sus maestros le enseñaron. Aizawa no intervino a tiempo, pero se sorprendería de que a habilidad de Izuku, sean enseñadas por Kirkles con doeres diferentes de los dones, una pena que no quisiesen unirse a la UA, pero que podía hacer. Llegando el turno de Melissa, esta usaría el One for All para hacer un buen puntaje, lamentablemente no rebasaba a Deochako o Izuku, y se rompería un dedo en el proceso. Casi todo normal, llegando la hora de salida. Izuku preparaba sus cosas antes de irse, mientras aseguraba su bastón, pero... Oye, Deku, gritaría Bakugo desde la salida, impidiendo el paso del peliverde. Tsk, que quieres musulmán, no es que tengo prisa, diría Izuku molesto de verlo. Mira, estúpido nerd, como te atreviste a esconder tu Kirk todos estos años, ocultándolo de mí, fingiendo ser Kirkles toda tu maldita. Cállate, gritaría Izuku molesto, siendo visto por todos. Escucha bien musulmán, no tengo algún Kirk, soy Kirkles, estos avances los obtuve por entrenamientos forzosos que pude haber muerto en cualquier momento, mis senseis, confiaron en mí, gracias a ellos, obtuve este poder y fuerza, gracias a ellos, me di cuenta que amigos como tú es mejor dejarlos de lado, me lo estaste por mucho tiempo por tu estúpido Kirk, adivina qué, no eres especial, además. Si piensas que te los presentaré, conoces a tres de ellos, los cuales, podrían apalizarte como si nada, te acuerdas, cuando te llevaron a la correccional por tres sujetos que te delataron, diría Izuku a lo que Bakugo abriría los ojos. Recordando a un peli negro que parecía controlar rocas con sombrero de paja, un peli blanco que controlaba arena de color oscuro y el último que podía hacer barreras. De esos malditos hijos de perra son tus senseis, gritó Bakugo molesto al recordar a los tres que lo delataron y lo metieron muchos meses al reformatorio, donde él sería liberado, sufriendo bullying, golpes y abusos, además que sus amigos lamentablemente se quedaron ahí. Así es, diría Izuku empujando a Bakugo. Ellos son mis sensis y verdaderos amigos, Deku, ya no existe más, diría Izuku serio retirándose del lugar, siendo visto por todos, casi la clase entera, preguntándose, si Izuku era Kirkles, quienes eran sus senseis, además que clase de poder tendrían para que Izuku dijera que eran los más fuertes. Mientras que Bakugo apretaba sus puños y sus dientes de la ira, de nuevo, volvió a ser humillado. Un detalle si, es que cuatro chicas del salón 1A, tenían curiosidad por esos tales senseis que mi gorilla dijo, por alguna razón, ellas querían saber quienes eran. Mientras en el camino, estúpido Bakugo, ahora veremos si eres tan fuerte después que te humillen las pruebas, hundiré ese orgullo lo más bajo compensando los años de bullying, maldijo Izuku apretando los puños, pero suspirando, ahora iba a ser emocionante cuando llegase, con sus senseis. Mientras con los senseis. Uff, que buena ducha, diría secándome el cabello. Esas cápsulas de recuperación fueron buena idea, ahora parece que nos curamos más rápido que Goku en el planeta Namek, diría Masaru. El agua puede hacer que mi factor curativo sea más rápido, aún así fue un buen entrenamiento, diría Morris. Morris. Puedes hacer eso, es como suigetsu de Naruto, ese que podía volverse agua, diría Masaru secándose. Así es, por eso pedí esos doeres, diría Morris. Morris. Pero tu debilidad sería la electricidad, ¿o no? Pregunte. Nada, nada que un invento no pueda arreglar nada más, diría Morris. Bien dicho, solo ahora, esperemos a nuestro alumno, que debe de estar por llegar, diría yo. ¿Alumno? Pregunto Morris, hasta que los demás le explicarían sobre Izuku y que era nuestro alumno. Yendo a nuestros cuerpos a ponernos nuestras ropas, estaríamos en la sala. Ya veo, pero, ¿a qué hora llegara? Pregunto Morris. Bueno en 3, 2, 1, diría Jonathan justo cuando el timbre sonaría. Debe ser él, diría Masaru yendo hacia la puerta. Al abrirla, el peliverde estaría presente, con su bastón especial, avisando de antemano que vendría a nuestra casa antes de irse. Así Izuku conocería a Morris, llevándose bastante bien, donde esta vez, monitoreamos a Izuku en las áreas, mejorando bastante en Taijutsu, obligándome a ir más en serio a la hora de pelear, hasta Shun, usando su super velocidad. Izuku estaría estable con los entrenamientos, pero aún así, decidió retar a Morris a una pelea, pero por su cuerpo de agua, Izuku fue obligado a usar chakra yaki de armadura en su bastón bo, dando una gran pelea a ambos. Así que dando en empate, Morris sin dudas habría disfrutado la pelea y mencionaría que Izuku podría convertirse en un gran héroe. Así pasaría el entrenamiento y al final Izuku contaría su desempeño en las pruebas, superando a todos sus compañeros, quedando con una sonrisa de orgullo cada uno, nuestro alumno era sumamente poderoso. Así pasaría después con Izuku yéndose, diciendo que esta semana descansaría, que entrenase con su arma y los demás doeres porque estaríamos ocupados. En que, mientras era cuidada por unos clones de sombras, seríamos los Akatsukis por esa noche, ahora con Morris, siendo el noveno miembro. Con la máscara del espíritu azul del avatar, iríamos por una gran cantidad de criminales esa noche, ni un héroe lograría atraparnos, es más, muchos saldrían heridos mientras obteníamos más información, ya teníamos los archivos con la inocencia de Lady Nagant, ahora debíamos planear cómo liberarla legalmente. Pero debía ser más adelante, mientras nosotros hacíamos el bien por las noches, los Akatsukis seguiríamos siendo la actual moda en Mosutazu, por la noche Akatsukis, por el día, hermanos protectores e inventores. Muy pronto, debíamos crear el Omitrix de Morris y Edi-chan, pero mientras, al día siguiente, la pasamos comprando víveres y cosas para la casa. Aquí, pasaría lo de las pruebas de combate, Izuku haciendo equipo con su compañera Uraraka, a quien le dejaría claro que el nombre de Deku no le gustaba. Izuku, usaría un traje parecido al de Batman, queriendo combinar la mayoría de sus senseis en un traje verde oscuro. Contra como en el anime, Bakugo Irida, Bakugo Airashi iba con intenciones de matar a su ex amigo, pero no hubo contra él, ni la super explosión de su guante bastaría. Ya que Izuku lo desviaría usando el Aki de armadura en su bastón, desviando el Aki de su rango y apalizando a Bakugo de un golpe de Ki en su estómago. No usaría Aki, ya que podría herir gravemente al musulmán, cosa que se hizo después con su bastón. Así una amenaza fuera quedando solo Lida, donde Uraraka y él habría equipo en conjunto para ir por la bombas, así ganando el partido. Nos situamos en las finales donde todos los equipos habrían pasado como en el anime. Solo que aquí Melissa reemplazaría a Mineta, quien se iría a la clase de recuperación. Después de anunciar los ganadores los demás celebrarían la victoria de Midoriya y Uraraka, hasta que el peliverde cayó casi inconsciente debido al uso exceso de su ki. Uraraka lo tomaría de la cabeza y espalda muy angustiada por su amigo, pero al ver lo bien trabajado que estaba su abdomen, no pudo evitar sonrojarse hasta el punto de competir con el cabello de Kirishima, pero aún así no soltó a Midoriya, pues a pesar de estar avergonzada seguía preocupada por él. Llegarían los paramédicos para llevarse tanto a Bakugo que seguía inconsciente, pero Izuku se quedaría anunciando que estaba bien, dándole la parte superior de su traje deportivo. Ubicación Salón 1A, después de una visita con Recovery Game. Una vez dado de alta el joven Midoriya se dirigió a su salón y al entrar, primero sus compañeros se le quedaron viendo, este se incomodó un poco, pero después se le abalanzaron encima con excepción de Todorki, Tokoyami y Bakugo, este último se fue directo a su casa, con 100 y 1 preguntas. Ah, mi gorrilla, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Pregunto el chico con cola. Oye, ¿qué poder más increíble tienes por qué no lo mostraste antes? Diría caminar y junto a un grupo que se acercó por el gran acto del peliverde. ¿Felicito viejo y cómo funciona exactamente tu don? Porque parece que tus manos se vuelven oscuras como metal, además de transmitirlo a tu arma, además que es esa extraña energía que proviene de tu cuerpo, pregunto cero. ¿Tu don te hace ver muy brillante, puedes enseñarme maestro? Pregunto a Oyama. El pobre Broccoli no sabía qué hacer o qué decir y sobre todo no sabía que su muestra de poderes iba a llamar la atención de todos, además pensaban que sus variantes eran dones, cosa que no era así, pero temía el dar la información de sus senseis. Un gusto, soy Mina Siri y déjame decirte que tu combate fue sumamente increíble. Diría Mina al lado de Kirishima. Sí, eres el más varón y el chico que haya visto en mi vida, te ganaste mis respetos mi gorrilla, diría Kirishima sonriendo. Pero eso sí, ¿qué Kirk tienes? Pregunto exacto. Antes que el peliverde siquiera respondiese. No tiene Kirk, sonar y a la voz monótona de Aizawa, en su saco de dormir, casnado de muchos murmullos de los demás, decidió romper el hielo. ¿Qué dijo sensei? exclamó Kirishima. No puede ser, si en la prueba, demostró un Kirk que parece ser de metal o algo, en sus puños y en su arma, diría Kaminari. De hecho no, diría Izuku llamando la atención de todos. Verán en realidad soy Kirkles, no tengo un don, diría Izuku impactando a todos, ya que, primero su sensei, pero que ahora mi dorilla lo confirme, se les hacía raro. ¿Qué no? Pero mi dorilla-chan, ¿cómo obtuviste esos poderes? Si en realidad eres Kirkles, ¿qué dan esos ataques que hacías contra Bakugo? Pregunto Tsuyu. Un Kirkles, bueno no quiero sonar nada barnil, pero nunca había visto a un Kirkles hacer algo así, diría Kirishima. Pues así es, estos poderes, son enseñanzas y variantes de poder que todos podemos despertar, mis senseis, me enseñaron a cómo despertar estos doeres de los antepasados y a cómo usarlos para ser un gran héroe, a ellos, les debo todo, diría Izuku forme en su lugar. ¿Senseis Izuku con? Pregunto una raca asombrada a oír que su nuevo amigo, tuviese maestros, pero más le impresionaba que, volviesen a alguien Kirkles a alguien así de poderoso. Así es, son Kirkles como yo, pero tiene variantes de poder que provienen de artes pasadas, movimientos y variantes que todos podemos despertar que son más fuertes que un don, por ejemplo, diría Izuku usando aquí de armadura en su puño derecho. Mi maestro Sarce y Kenji, me enseñaron a usar el aquí de armadura, una variante de poder que hace que mi cuerpo se vuelva igual de dura que una armadura, además de poder transmitirla a armas, diría este cubriendo de aquí su bastón. Waaaya, se siente como acero, diría caminar y golpeando el bastón aquí. Tus maestros deben de ser super poderosos mi logro, enseñarle a alguien Kirkles a un nivel que supere a los dones es de admirar, diría Kirishima. Deben ser maestros muy avanzados en sus áreas, además de su edad, deben de ser viejitos, diría cero, pensando que al ser maestros, la edad de estos misteriosas personas era mucho mayor que los profesores o héroes. De hecho, tienen nuestra edad, diría Izuku nervioso, dejando a muchos en blanco por lo que dijo. ¿Qué? Gritaron todos a la vez, por el shock, no podían creer lo que su compañero les acaba de decir fuese verdad. Sensei, ¿es eso verdad? Preguntó Sato a Aizawa quien suspiró, si no respondía, adiós buen sueño. Es verdad, después del gran desempeño de Midoriya en el examen como primer lugar, nos enteraríamos que era Kirkles por lo que haríamos una reunión especial, Izuku llamaría a sus maestros quienes le enseñaron todo lo que aplicó en el examen práctico. Les ofrésemos que se volviesen alumnos de la UA, para revolucionar la nueva generación con sus conocimientos, pero nada salió bien gracias a que cierto héroe, metió las narices en el asunto, cosa que los jóvenes rechazó en la oferta dijo a Aizawa. ¿Qué héroe habrá causado que unos jóvenes como nosotros, no quieran ingresar a la UA?, murmuró Tokoyami. No sé, pero ese héroe no es un hombre, evito que tuviésemos más compañeros, diría Kirishima. MMMM, porque siento que esto tiene que ver con mi padre en el hospital, pensó Todoroki. En fin, ya saben mucho de ellos, los senseis no les guasta que vayan a molestarlos, a mi me entrenaron ya que vieron que aunque sea Kirkles, tenía la motivación de un héroe, por eso me entrenaron, dijo Izuku. Wow, si son de neustra edad, deben ser sujetos sumamente poderosos, murmuró Kaminari. De hecho, quien tiene la fuene de energía más grande entre ellos, sería Kankuro sensei, aunque con el ki, sus reservas de chakra no sé cómo, superan por mucho a la de los demás, pensó Izuku. Pero cada uno es fuerte a su modo, sería una locura retar a uno a pelea a muerte, diría Izuku. Oye Midorilla, podrías preguntar si podrían entrenarnos, estar con maestros de nuestra edad que nos ayuden sería increíble, preguntó Kirishima. Sí, me dieron ganas de concuerlos, diría Mina. Compañeros no sean así, deben darle espacio a aquellos jóvenes que deben de estar sumamente ocupados en estos momentos, ordeno Lida con gestos robóticos. Sus nombres, creo que un peliblanco que se llamaba Kankuro, uno que podía controlar una especie de arena oscura era uno de tus maestros no, diría Aizawa. Dejando a una polirrosada y pelirrojo con los ojos abiertos, una viniéndole el recuerdo del supermercado con un peliblanco que la salvo, no una sino dos veces. Otro se llamaba Masaru, un peliplata que podía explosar fuego de sus manos, diría Aizawa a lo que Tsuyo abriría los ojos, reconociendo su nombre. El otro se llamaba Kataro, un pelicastaño con reloj extraño, diría Aizawa, donde cierta chica invisible se asombraría. Un chico pelinegro con sombrero de paja llamado Jonathan también estaba, podía controlar rocas, diría Aizawa de nuevo, a lo que Jiro abriría los ojos. Otro chico llamado Kenji, quien puede crear barberas de la nada, un chío llamado hace que puede expulsar fuego de sus manos, además de tener junto a Kenji esos poderes Aki, como sea. Y dos espadachines, uno cabello negro capaz de moverse a gran velocidad, llamado Shun y el último, un pelinegro que puede invocar especies de fantasmas guardianes, cada uno con un poder diferente a una peculiaridad. Diría Aizawa mientras Vitezaba e Izuku se quedaba pálido, debido a que dirían las identidades de sus senseis. Pero justo llegaría el final de las clases, donde la mayoría se retiraría, preguntándose, quienes serían tales jóvenes que mostraron un poder increíble, antes que Izuku se fuese, una de las chicas, Kyo Kajiro hablaría con Migurilla, con ella, venían tres chicas más, Mina Asido, Tsuyu Atsui y Toru Agakure, ellas querían conocer en persona a esos maestros, cosa que dejó en blanco a Izuku, pero las chicas insistieron tanto que Izuku accedió, pero debían ir con Kautale ya que debía de avisar a sus senseis. Por curiosidad, Momo y Uraraka decidirían ir con todos ellos, cosa que aumentó el número. Izuku no sabía qué hacer, intentaba contactarse con cualquiera de nosotros pero no respondían. Excepto de Jonathan, quien respondió con un pulgar arriba sin leer bien el mensaje. Eso emocionó a las chicas de conocer a los maestros de Izuku. Pero también se uniría a alguien más, al parecer la noticia de los maestros se extendió hasta la clase 1, B, donde Pony, la chica de los cuernos iría al escuchar que uno de los maestros se le hacía familiar. Izuku sin más la añadiría a ella enviando un mensaje a sus maestros, quienes, veían una película con Eri, Jonathan contestaban mensajes sin leerlos. ¿Quién es?, preguntó Masaru a su lado. No tenzo idea pero creo que es de la compañía telefónica, diría Jonathan pensando que cortaba los mensajes de su celular, pero en vez de eso, le respondía positivo a Izuku y le traer más personas a conocerlos. Sin más, Izuku se dirigiría a la casa de sus senseis, con las chicas siguiéndolo, este estaba nervioso de cómo tomarían las cosas sus maestros, molestos porque mencionó de ellos, o lo obligaran a hacer más estrenamientos como castigo, las posibilidades eran infinitas. Estando cercas de llevar, divisando todas, una enorme casa, más grande que las presentes, donde Izuku diría que vivían sus maestros. Uf, que aburrida película, te dije que no rentaras una tan patética si es infantil, dije yo a Masaru. Oye, es la pequeña Eri, si le gusta esa película, a aguantarnos no más, diría Masaru. Bueno, no tengo ganas de cocinar, así coordena pizza para la cena, individual para cada uno y una familiar, diría Rey a lo que todos sonreiríamos. Música para mis oídos, este día va mejor de lo que esperaba, diría Jonathan estirándose en el sofá. Ding dong, sonaría el timbre de la puerta. MMMM, el pizzero llegó más rápido de lo habitual, que bueno, se merece una propina, diría yo saltando del sofá para recibir la comida. Bien bien, cuánto sería por, con el dinero en mano, no terminaría de hablar, ya que frente a mí, estaría Izuku, pero, acompañado de básicamente, un total de 7 chicas, todas de la clase 1, hay una de la clase 1, BH hola, kakankuro sensei, diría Izuku nervioso al presentar a todas las chicas, así conociendo, al primer maestro de Midoriya, pero una pelirrosada, ya quería saltar sobre él y preguntar muchas cosas, ya conocía su nombre y donde vivía, pero, todas las presentes al ver al peliblanco, ese sorprenderían de que era de la misma edad que ellas e Izuku. Muchachos, parece que tenemos vistas, diría con una fota de sudor hablando dentro de la casa, donde los demás muchachos alzarían la mirada, viendo lo mismo que nosotros, quedando la mayoría en silencio. ¿Qué, rayos?, dirían el resto de jóvenes al ver a las chicas si a Izuku fuera de su casa.